¡Olé! 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 ¡Pásoz! ¡Olé! ¡ himá tôi! ¡Tí! ¡Sénk que la viña vale! La viña vale el dinero ¡Y un ojito no parece! ¡Ale! 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 Andando por el mundo Mira Yo soy ¡Ale! Y así te gitana Soy yo Y así te gitana Mira Soy yo Eso es lo que soy ¡Ale! 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 Que quiero que me quieras Como quiero que me quieras ¡Ale! 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 Yo irme en una estrella ¡Ale! 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 ¡Ole! ¡Ah, ah, ay! ¡Ah, ah, ay! ¡Y barca me tiré! ¡Ole! No vaya a cerrar la puerta hasta que no entre mi papá ¡Olé! 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 Soy gitanita, voy de Portugal a la paz ¡Olé! 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 Y llevo yo mi tallardón ¡Olé! 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 Cuando tú vengas ya no lloro ¡Olé! ¡Olé! Si tú te vas por ti yo lloro ¡Olé! 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 No hay nada más me. Oh, oh, ole. Ole. Oh, oh, ole. Oh, oh, ole. ¡Ole! 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 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 4 4 6 6 7 7 9 10 7 7 8 9 10 10 10 10 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 17 15 15 15 16 18 18 19 19 15 15 16 17 17 18 18 19 19 22 22 22 22 19